Hola, conozcamos algunas curiosidades de las películas más famosas en el bloque semanal del cine oficiado por Clover Channel. ¿Sabías que en el film Regreso al Futuro, la máquina del tiempo, el auto DeLorean, originalmente iba a ser una nevera? Los productores junto al director decidieron cambiarlo por un automóvil. ¿Por qué? Porque no querían que los niños en un futuro llegaran a viajar en una nevera en la vida real. Ahora te invito a recorrer lo mejor de la programación de Clover Channel.